Quiero un consejo que no me has pedido y te voy a dar. Cuando tenga una situación límite, ya sea en el deporte, ya sea en una situación de tu trabajo, de tu familia, de donde sea, cuando tenga una situación límite, cógela con toda tu fuerza y superala. Porque si no, esa situación, que seguro que se va a repetir en tu vida, te va a definir y va a ser el tipo o la tipa que cuando se presenta esa situación no lo hace. Así que si vas a hacer deporte, haz deporte al máximo, enfréntate al máximo de tus posibilidades, en ese tramo que te cuesta tanto cuando vas en bicicleta, cuando vas corriendo. Si vas a jugar al baloncesto, trata de ser el tío que más triple anote, el que mejor porcentaje tenga desde el tiro libre, el que se mate por cada rebote. Si vas a jugar al fútbol, imagínate que eres tu ídolo, imagínate que eres Messi, que eres Ronaldo, que eres quien sea. Pero juega al límite, márcate un límite y supéralo, y que el límite de hoy sea el paso intermedio de mañana. Y esa situación es la que te va a definir siempre, hagas lo que hagas.